Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a tu canal Galerías TV y a una cápsula más de cultura. Nuestro tema, historia del himno nacional mexicano. ¿Me acompañan a ver? El himno nacional mexicano refleja la unión, el sentimiento de solidaridad y las tradiciones de cada país y México no es la excepción, aunque llevó varios años llegar a la versión que hoy conocemos. Hubo varios intentos fallidos para que nuestra nación tuviera uno que represente la historia y que la gente se identifique y emocione cada vez que se lo escucha. El primer intento para la creación de un himno estuvo en manos de José Torres Cano en el año 1821, sin embargo, no tuvo buena respuesta por parte del pueblo ni de los gobernantes. El segundo intento fue de personalidades históricas como José María Garmendia, Francisco Manuel Sánchez de Tagle, Mariano Elizaga y José María Heredia, pero al igual que la versión de Torres Cano, esta también fue rechazada por los mexicanos. Luego de los dos intentos fallidos, la Academia de San Juan de Letrán decide lanzar una convocatoria en 1849 para ver si de esa manera se conseguía la versión definitiva. De las 30 composiciones, solo las del norteamericano Andrew Davis Bradburn y la del mexicano Félix María Escalante fueron elegidas y ambas musicalizadas por el austriaco Henry Herz. Se pensaba que estábamos cerca de tener himno, sin embargo al pueblo no les agradó. Hubo otras presentaciones sin trascendencia y finalmente en el año 1853 el gobierno mexicano convocó a escribir un himno nacional. De todas las composiciones recibidas, quedó seleccionada la del mexicano Francisco González Bocanegra. Al año siguiente se realizó una nueva convocatoria, pero esta vez para definir la música que acompañaría a la letra de Bocanegra, siendo el español Jaime Nuno el ganador. La versión original comprende 84 versos de casílabos, pero fue en 1943, durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho, que el himno nacional mexicano se oficializa definiendo que su ejecución incluya solo dos de las diez estrofas, intercalando entre ellas los coros. El himno nacional mexicano es hoy el símbolo de honor y de la independencia de nuestro país. Su letra alude a las victorias obtenidas en cada una de las batallas y a la defensa de nuestra patria. Nuestro himno en la actualidad ha sido traducido a diez lenguas indígenas, identificando así a la gran mayoría de los habitantes de nuestro país. Seguimos haciendo cápsulas para ti aquí en tu canal Galerías TV. Yo soy Laura Torres y los esperamos a la próxima. ¡Gracias!